Desplegando la bandera inmensa a los hinchas de Santa Fe que cubren uno de los laterales de este escenario ¡Cómo le va Montoya! ¡Cómo anda! ¡Usted es el dueño de la pelota detenida en su equipo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen trapo! ¡Qué buena bandera! ¡Impresionante! Los hinchas de Santa Fe